hola qué tal estáis mirad lo que vamos a hacer esta semana es un bolsete tiene un tamaño de cortadito pequeño no es muy grande pero caben bastantes cosas y te sirve pues si te quieres ir a andar a sacar al perro a lo que quieran mira tiene aquí un bolsillo donde pueden ir las llaves las bolsas para recoger las cargas de los perretes aquí tiene otro bolsillo que es más pequeño pero también nos cabe alguna cosita y luego aquí lleva una cremallera que podéis guardar como he hecho yo el móvil aparte caben más cosas pero está bastante bien entonces creo que es una cosa práctica que a todas nos viene fenomenal este tipo de bolsetes que cabe lo justo y necesario entonces vamos a ver cómo lo hemos hecho primero vamos a sacar una plantilla que es muy sencillo vamos a recortar un rectángulo que mide por aquí 11 centímetros y por aquí 20 vamos a redondear las esquinas entonces medimos en cada pico un centímetro por aquí y otro centímetro por aquí y redondeo igual hago en las 4 lo recortó sacamos cuatro piezas dos de tela exterior y dos de forro además vamos a sacar dos piezas de entre tela gruesa adhesiva veis que tienen un margen alrededor de un centímetro para facilitar la costura ahora en nuestra plantilla vamos a marcar como estáis viendo a los 7 centímetros una línea y esta va a ser la plantilla de la tapeta del bolsillo entonces de esta vamos a sacar una dos piezas una para arriba y otra para abajo delante detrás y otra de entre tela además para el bolsillo de atrás dos trozos de tela de 11 x 14 centímetros y para el bolsillo delantero dos de 18 x 14 también necesitamos dos tiras de tela exterior de 24 x 3 centímetros y además dos de entre tela adhesiva adhesiva además necesito una cremallera que sea del mismo tamaño que estas tiras pero si la tenéis más larga como en mi caso pues no pasa nada mejor que sea más larga que no más corta también necesito una tira para el asa que mide 135 x 5 centímetros si no tenéis tan larga podéis hacer como yo veis que lo he cosido lo he cosido bueno todavía no lo he unido con alfileres para lo pondríamos así podríamos ser alfiler lo coseríamos por aquí y entonces así tendríamos la tira lo largo que lo necesitamos sin ningún problema no se va a notar que hemos hecho a la costura y también dos pequeñas tiras para las trabillas de 9 x 3 centímetros y medio y dos cosas de estas que no me acuerdo ahora como se llaman para ponerlas a sal de bolso bueno lo primero que vamos a hacer vamos a pegar las piezas entre tela entonces veis pegamos ponemos por la parte de atrás pegando la tira adhesiva veis aquí por la parte de atrás ponemos la guata con la tira adhesiva pegando a la parte de atrás y planchamos ya lo hemos planchado cogemos nuestra cremallera una de las dos tiras cortas la que queráis la ponemos así en la parte de arriba derecho contra derecho sujeto con alfileres y cosemos por aquí una vez que cosido veis lo abrimos de esta forma y cosemos por aquí ya hemos hecho la costura de asentamiento entonces ahora cogemos la otra tira y la ponemos en la parte de arriba vemos que está igualada derecho contra derecho y cosemos por aquí abrimos y hacemos lo mismo que antes hacemos la costura de asentamiento por aquí ya está ahora vamos a coger las trabillicas y vamos a doblar medio centímetro medio centímetro veis así medio 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 y así lo sujeto con un alfiler y coso por ahí hemos hecho veis las dos trabillas y ahora vamos a coger esto vamos a meter el carro hacia adentro y voy a coser por aquí para que la cremallera no se me separe y para facilitarme el trabajo y que siempre hago esto para que no se me mueva y eso luego se quita y ya está corto lo que me sobra de la cremallera cojo la trabilla la doblo y con el doblez hacia adentro veis que lo que me sobra por el por el otro lado pues las he hecho muy largas pero bueno eso va a depender de gustos pero vamos yo dejo hacia adentro como un centímetro y medio así doblado pongo la otra tira larga encima lo sujeto y voy a coser por aquí a un centímetro exactamente un centímetro porque está calculado en la medida vale pues ahora veis como queda la trabilla entonces ahora corto esto que me sobra de aquí y voy a hacer lo mismo con el otro lado veis entonces me vengo aquí doblo la trabilla la pongo con el doblez hacia adentro procuro que quede a la misma distancia que he hecho la otra pongo la tira de tela como estáis viendo sujeto y coso exactamente a un centímetro ni más ni menos vale ya está veis ya lo he cosido los dos extremos y fijaros como queda voy a coser por aquí y por aquí una costura de asentamiento ya está vale apartamos vamos con los bolsillos este es el bolsillo de atrás cojo las dos piezas de tela pongo derecho contra derecho y por la parte de arriba voy a unir con alfileres y voy a coser por aquí a un centímetro ya lo he cosido abrimos y vamos a hacer por la parte de arriba sacamos bien la costura y nos ayudamos de unos alfileres para que se quede bien para arriba y vamos a coser dos pespuntes por aquí y otro por aquí vale pues ahora vamos a preparar vamos a poner las piezas de entretela planchamos ya tenemos nuestras dos caras del bolso que esto es importante para ir poniendo los bolsillos entonces a ver cogemos nuestro bolsillo que habíamos hecho que ya debemos pasar los dos pespuntes lo ponemos como estáis viendo sujetamos por los lados por abajo vamos a recortar para hacer las curvas que tiene abajo y nos vamos a ir a la máquina a ver y vamos a coser por todo alrededor un remalladico veis ya está bien vamos con la tapeta veis he pegado ya la entretela a una de las partes de la tapeta ponemos derecho contra derecho y voy a sujetar con alfileres ahora voy a coser por todo alrededor a un centímetro ya está ya lo he cosido veis pues ahora vamos a hacerle unos piqueticos le vamos a dar la vuelta y vamos a pasar una costura de asentamiento por todo alrededor por aquí un remallado vale vamos a hacer el bolsillo delantero ponemos derecho contra derecho y por la parte más larga por arriba vamos a unir con alfileres y vamos a coser por aquí a un centímetro ya lo hemos cosido veis ahora vamos a darle la vuelta así y sujetamos con alfileres y vamos a pasarle un pespunte por aquí y otro por aquí bueno pues ya hemos hecho las costuras vamos a poner el bolsillo fijaros como coloco la tela sujetamos con alfileres y nos vamos fijaros como pongo la otra tela doblándola y lo mismo hago coincidir el final de una tela con el final de la otra recorto un poquillo abajo para redondear y nos vamos a la máquina y vamos a hacer un remallado por aquí y por el otro lado ya está me he ido muy rápido vale ya está veis lo he remallado ahora vamos a doblar el bolsillo si os fijáis aquí lo estoy doblando que coinciden los lados del bolsillo con los lados de la tela luego cuando fui a coser lo me di cuenta y lo metí un poco para adentro entonces lo vais a ver ahora cuando ya lo veáis hecho pero tener en cuenta eso que hay que meterlo un poquito más entonces bueno antes de irme a la máquina para coser vamos a poner la tapeta veis que la ponemos centrada que sobra un centímetro tiene que sobrar a cada lado entonces la ponemos así lo más cerca posible del bolsillo que comprobemos que dobla y cierra entonces vale sujetamos con alfileres y cosemos por aquí bueno pues ya está veis que me he metido para adentro lo que os he dicho de que he dejado un centímetro a cada lado al doblar vale tener esto presente que es que claro una que vamos ensayo error muchas veces veis y nos damos cuenta de las cosas cuando cuando las estamos haciendo y no sé por qué hablo en plural de verdad hay veces que es que no me entiendo parezco eh tonta vamos a poner el snap que esto como ya os digo siempre tengo un tutorial donde os explico con más detalle como poner un snap es muy sencillo podéis ponerle un velcro un trozo de un bolsillo un corchete lo que queráis un botón como más os guste si no tenéis para snaps lo que voy a hacer con más detalle pues entonces cuál es el siguiente paso ya tenemos nuestras tres piezas que forman el cuerpo del bolso entonces mirad vamos a doblar vamos a hacer coincidir las dos costuras laterales estiro bien la tela porque lo que quiero hacer es marcar piquetes en la parte media de la cremallera entonces lo sujeto con pinzas para que no se me vaya aquí hago un piquete aquí otro y en la parte de abajo igual uno y otro ahora en estas partes lo mismo veis que doblo por la mitad corto aquí un piquete y aquí otro como está muy gordo y está ese por si acaso le he puesto un alfiler porque no se notaba no quería cortar mucho lleva varias capas como lleva el bolsillo y aquí pues lo mismo lo señalo con un alfiler entonces ahora veis lo pongo al revés y tengo que poner hacer coincidir un piquete con otro piquete derecho contra derecho veis el de arriba y el de abajo es muy fácil y entonces a partir del piquete de abajo voy subiendo y voy colocando la tela borde con borde es sencillo de hacer si vais despacito y si habéis medido bien coincide perfectamente y no vais a tener ningún problema en colocarla y ahora nos vamos a ir a la máquina y vamos a coser por todo el rededor a un centímetro fijaros ya he cosido un lado una vez que tengo un lado tengo que coser el otro entonces para eso tengo no se os olvide abrir la cremallera porque si no no vais a poderle dar la vuelta al bolso abrir la cremallera ponemos la otro lado fijaros la parte de arriba para arriba no os equivoquéis y ponemos derecho contra derecho coinciden los piquetes y sujetamos con alfileres y el proceso es exactamente igual que el que hemos hecho con el otro lado y vamos haciendo coincidir los bordes de la tela y bueno esto puede pasarlo rápido porque la verdad era repetitivo vale pues mirad ya lo tengo pues ya tengo esto entonces ahora tengo que hacer el forro entonces vamos a coger las dos tiras más estrechas doblamos con el derecho hacia adentro doblamos un centímetro ¿Veis? esto es el derecho es que no sé si lo he dicho bien hacemos igual en un lado ¿Vale? ¿Veis? entonces ahora cogemos la tira larga en un extremo poniendo la parte doblada hacia adentro muy importante derecho contra derecho y la parte doblada mirando hacia adentro y sujeto ahora cojo lo mismo derecho contra derecho parte doblada hacia adentro y haciendo coincidir con el lateral aquí tiene que quedaros en medio un espacio y aquí hacemos exactamente igual vamos a coser por aquí a un centímetro y por aquí a otro centímetro ¿Veis? ¿Veis? que quedan en medio el hueco que es donde va la cremallera bueno pues entonces vamos a hacer igual que hemos hecho antes hacemos coincidir las costuras para hallar el punto medio de donde va la cremallera y de la base y hago lo mismo sujeto con pinzas y hago los piquetes marcando los puntos medios vale y aquí también doblamos por la mitad y marcamos la mitad con piquetes vale entonces ahora ¿Veis? derecho contra derecho piquete de arriba con piquete de arriba hacemos coincidir y el proceso es el mismo que hemos hecho con la parte exterior piquete con piquete de abajo y vamos colocando la tela por todo alrededor esta es más fina y es más fácil de colocar y colocamos las dos piezas ¿Veis? pues ya está ya tenemos nuestro forro aquí tengo el bolso que le he dado la vuelta a la parte exterior y meto el forro sin darle la vuelta para que coincida revés con revés vale entonces esto iría así y habría que ir cosiéndolo con puntada escondida le voy a dar la vuelta porque me es más cómodo coser de la otra forma así entonces vamos a hacer que coincidan bien los laterales y los puntos medios los puntos medios que no lo vayamos a coser y luego nos demos cuenta que va torcido porque va justo entonces empezando desde abajo vamos a ir cosiendo haciendo pequeñas puntadas cogiendo una parte de la cremallera y otra parte del forro tenemos que intentar hacer las puntadas lo más pequeñas posible lo más discretas lo más pegadas al forro y si es posible de un color el hilo que sea igual que el forro para que se vea lo menos posible vale pues ya lo tengo ya he cosido por todo alrededor y ahora ya puedo darle la vuelta y tengo mi bolso terminado lo que es el bolso vamos a hacer el asa vamos a coger la tela que habíamos cortado doblamos un centímetro hacia adentro otro centímetro hacia dentro y otro y entre sí así y lo planchamos veis ya lo he planchado está para facilitarnos y vamos a coser por un lado y por otro ya está cosido aquí en los extremos lo que he hecho ha sido remallar vamos a meter los cosos estos hay señor y veis pues los sujetos aquí con una pinza así y cosemos por aquí y por aquí pues ya está ya lo he cosido esto iría enganchado en las trabillas que hemos hecho a los laterales del bolso y ya estaría ya hemos terminado nuestro bolsete de paseo no ha sido tan difícil ¿verdad? y bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo y como siempre digo si os ha gustado el vídeo también podéis suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho darle a la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo y compartir este y cualquier de mis otros vídeos por las redes sociales también podéis seguirme por instagram y por tiktok nos vemos la semana que viene con otro vídeo chao 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 chao